Amantes de las telenovelas, prepárense. Es momento de agarrar una botanita, algo de beber, porque ya se viene un tremendo remake. Carmen Villalobos y William Levy van a protagonizar la nueva versión de la famosa telenovela Café con Aroma de Mujer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La popular telenovela colombiana llamada Café con Aroma de Mujer tendrá una nueva versión, protagonizada por nada más y nada menos que Carmen Villalobos y William Levy. Esto lo anunció la cadena Telemundo, y lo que más llama la atención, y no sé ustedes, pero es algo que yo estoy esperando desde hace muchos años, es el regreso de William Levy. Que vale la pena mencionar que el cubano por fin regresa a los melodramas después de hacer una larga pausa de 7 años. La producción original convirtió a su protagonista, Margarita Rosa de Francisco, en una estrella de talla internacional. Mientras que con la versión mexicana de Estilando Amor, la ex primera dama, Angélica Rivera, ganó su apodo de la gaviota. Este nuevo proyecto, titulado Café con Aroma de Mujer, se grabará precisamente en Colombia. Hasta ahora Carmen Villalobos ha sido la actriz que más número uno de rating le ha dado a Telemundo. Por ejemplo, con su tremenda participación en El Señor de los Cielos. Por su parte, William Levy trabajó con Televisa por más o menos una década, con exitosas telenovelas como Sortilegio y Triunfo del Amor. La química de esta pareja, conformada por William Levy y Carmen Villalobos, se demostró en la película El fantasma de mi novia, la cual rodaron en República Dominicana en el 2018. Para los próximos meses y principios del año 2021, la cadena Telemundo también está cocinando una nueva versión de la telenovela, donde está Elisa, una exitosa ficción del 2010. Protagonizada en ese entonces por Sonia Smith y Gabriel Porras. Ya ven, con eso de que está de moda hacer remake de cualquier cosa, nada más falta que empiecen a hacer remakes, no sé de Alegriges y Rebujos, Cómplices al Rescate y Carita de Ángel. De hecho, ahora que lo digo en voz alta, suena bastante bien. Si alguno de los ejecutivos de Televisa me está escuchando, por favor se los pido, háganlo. La nueva versión de Dónde está Elisa se va a titular Buscando a Frida, el cual sigue el mismo patrón que la original. La historia inspirada por eventos, como las desapariciones en Portugal, de la niña inglesa Madeline McCain, y en Chile del joven llamado Joven Matute Jones, la cual gira en torno a una contienda que tienen al tomar a una de las hijas de una familia muy adinerada. Según la cadena, lo que sí se ha completado ya es la segunda temporada de Enemigo Íntimo, una exitosísima producción, que ahora viene con un cambio totalmente radical en cuanto a la historia de amor. Pero bueno, regresando un poco con William Levy, su nombre también ha estado muy presente en redes sociales. Ahora que los enlaces en vivo se han vuelto la mejor manera de comunicarse, Elizabeth Gutiérrez no se quiso quedar atrás, y en plena charla con el actor Alejandro Chabán, ventiló algo que muchos de nosotros nos estábamos preguntando. Aunque esta actriz no suele hablar de su vida privada, y mucho menos de su situación sentimental con William Levy, esta vez ella se sinceró sobre lo que piensa de los rumores de separación, y con el corazón en la mano contó toda la verdad. Con firmeza Elizabeth mencionó, mucha gente puede crear una opinión de ti, pero no tiene nada que ver con tu persona de verdad. Ser tú misma y no prestarle tanta atención a lo que la gente dice, porque a final del día tú no le debes nada a nadie. Yo no tengo que hablar, ni dar explicaciones de nada. La vida sola va poniendo las cosas en su lugar, y eso es lo mejor. Yo creo que quedarme callada y ver cómo todo se desarrolla. Incluso Gutiérrez finalizó el diálogo mencionando, Lo que me da más, no sé si es resentimiento o tristeza, es que las personas me critican. Yo de vez en cuando digo, déjame ver quién es esta persona, y entro a sus perfiles. Y siempre ha pasado que las dos o tres veces que lo he hecho, siempre ha pasado que esta gente tiene una frase de Dios. Y yo digo, ¿es en serio? Todo este rumor acerca de la separación entre William Levy y su esposa Elizabeth Gutiérrez inició cuando usuarios empezaron a notar que la pareja ya no salía junta en redes sociales, ya no se les veía por ningún lado. Y después, amigos cercanos a la pareja, dijeron en una entrevista que de hecho ellos, para la cena de fin de año, ni siquiera se saludaron. Cada quien llegó por su parte, y cuando dieron las 12, lo único que hicieron fue darse un abrazo así como de así, felicidades, adiós, bye. Desde entonces, en redes sociales, le han preguntado mucho a William Levy acerca de su separación, o acerca de su relación en general, pero ni él, ni Elizabeth han hablado al respecto. Solamente en esta ocasión que Elizabeth medio habló. Honestamente, como dicen, el silencio otorga. Y justamente como lo dijo Gutiérrez, ella se va a quedar calladita. ¿Será que se quiere quedar calladita? ¿Porque tarde o temprano va a salir el rumor? ¿Porque tarde o temprano va a salir la verdad a flote? ¿O simple y sencillamente está esperando a que sea William Levy el que aterrice esta situación? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, si tú vas a ver este nuevo remake, protagonizado por Carmen Villalobos y William Levy. Recuerda que si nos estás viendo en Facebook, y no te quieres perder ni un solo video que publicamos, lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete a nuestro canal, dando click aquí abajo. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.